Las tenientes de alcaldes, delegadas de Educación Mónica Córdoba y de Obras y Servicios Belén Jiménez han inspeccionado el pintado de los pasos de peateones que personal del Departamento de Obras y Servicios están realizando frente al 6 Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Córdoba indicó que como todos los años se ha iniciado este plan de pintura para que todos los niños y niñas y sus padres vayan seguros a los diferentes centros escolares. Bueno, pues visitando en esta noche los trabajos que se están realizando de la Delegación de Obras y Servicios que dirige mi compañera Belén Jiménez en apoyo a ese inicio del curso escolar que como bien sabéis pues hacemos un mantenimiento en esta ocasión de los pasos de peatones que se realizan siempre días previos a ese comienzo que tendrá lugar el día 10 de septiembre y bueno, en esta ocasión pues también decir que se está haciendo de noche. Es la primera vez que se realiza de manera nocturna porque entendemos que es cuando menos molestia puede causar a los vecinos y vecinas del municipio de San Roque es cuando menos tráfico hay y bueno, ya sabéis que quedan pocos días para ese comienzo y estamos trabajando desde el Ayuntamiento de San Roque. Por último, la EDIR indicó que desde el Ayuntamiento están haciendo todo lo posible para que los niños y niñas y la comunidad educativa del municipio de San Roque comiencen de la mejor manera posible el nuevo curso escolar. Gracias. 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 Gracias.